Muchas gracias. Arrachal León, buenas tardes. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, ¿por qué ante una movilización en Vallecas los vallecanos cobran y por qué ante una movilización de cayetanos los cayetanos no cobran? ¿Por qué una pelea de bar entre agentes en Alchasu, estildado de terrorismo, y por qué una pelea más grave con agentes involucrados en Gijón o en Sevilla es otro delito? ¿Por qué una movilización aquí frente al Congreso de jubilados y jubiladas, de trabajadores y trabajadoras, acaba como el rosario de la aurora? ¿Y por qué, cuando policías ultras manifestando se rompen el cortón policial, no pasa nada? ¿Por qué comentarios en redes sociales, de mal gusto, mofándose de un agente, suponen la detención de una persona y denunciarle por delitos de odio? ¿Y por qué los comentarios del agente tácito o de otro agente policial, con insultos más graves a representantes políticos y a ciudadanos y ciudadanas catalanas, no supone nada? ¿Ustedes dirán que la policía, la obra civil, actúan en base a los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad? Pero yo les he comentado algunos ejemplos de arbitrariedad, desproporción, discrecionalidad y, en algunos casos, de contenido político, actuación en base a criterio político. Y, claro, esto es grave. Es grave si tenemos en cuenta, y lo mencionaba antes la señora Bey, que España cuenta con uno de los sistemas penales más severos. Y ello se traduce en una población penitenciaria de las más altas de Europa, teniendo a la vez una de las tasas más bajas de criminalidad. Si a esto le añadimos una norma, como la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza, en la cual se otorgan poderes discrecionales, ambiguos, poco claros, otorgando, en muchos casos, a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado unas capacidades propias de un juez o de una jueza, nos encontramos con que España tiene uno de los récords de desproporción en las actuaciones policiales. Bueno, derogando o reformando, como presentan hoy esta proposición de ley, la ley Mordaza, ¿se acaba con el problema que tenía España en el sistema penal o punitivo? No, pero yo creo que cuanto antes se haga mejor. ¿Y por qué? Pues porque con un gobierno, que en teoría está en contra de esta ley, lleva tiempo anunciando que la va a derogar, que la va a reformar, la ha aplicado en tres meses más que el Partido Popular, en cuatro años, hay un problema. Díganme ustedes, si no, ¿por qué la han aplicado más en tres meses que en cuatro años? ¿Por qué han puesto más sanciones durante el estado de alarma en España que en el resto de estados del entorno europeo en su conjunto? ¿En el estado más progresista de la historia? En este asunto, déjenme que lo dude. De hecho, sanciones interpretando la desobediencia a contrario, en base al artículo 36.6, que es uno de los que, obviamente, habría que derogar ipso facto. Pero, señorías, otro motivo, por si no les es suficiente, es, antes se mencionaba, ¿no?, la policía patriótica. Es que los autores intelectuales, los responsables de esta norma represiva, son precisamente esas personas que están siendo investigadas en este momento por haber utilizado las cloacas del estado para sus guerras internas y externas, utilizando para ello funcionarios públicos y fondos reservados. ¿Qué pueden esperar de esta norma? Aprobada por el Partido Popular en solitario, en ese gobierno, decía antes el portavoz del Partido Popular, gobierno socialcomunista, en ese gobierno ultrafragista, en solitario, aprobada esa norma, después de los recortes sociales más drásticos que ha habido en la historia de este estado, ante las lógicas protestas ciudadanas, aplicaron los recortes sociales para que nadie protestara. De manera quirúrgica, vía sanción, intentando acallar, estigmatizar y reprimir a aquellos que hablaban. Se ha llegado incluso, no solamente a sancionar a periodistas, a trabajadores, a fotógrafos, a cámaras, incluso antes de venir al Congreso, leía que una chica había sido sancionada por tener una camiseta, un bolso, perdón, en el que ponía All Cats Are Beautiful, o su acrónimo, me da igual, haciendo interpretación política de lo que puede ser o no puede ser sancionado. Esta norma de recortes, de derechos, de libertades, no puede ser ningún modelo. Y por ello, ya lo comentábamos antes, Naciones Unidas, Amnistía Internacional, el mismo defensor del pueblo, han dicho que había que reformar, desde nuestro punto de vista, derogar las partes más lesivas. Mencionaba antes también el señor del Partido Popular que, claro, que ya después de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, ya nadie hablaba de los rechazos en frontera. Yo sí, yo sí hablo. Hoy mismo hablaba con ACNUR. Me recordaba que el 80% de las personas que están frente a las vallas de Ceuta y Melilla son potenciales solicitantes de asilo. ¿Ustedes tratan igual a esas personas que están pidiendo ayuda que lo hacía el Partido Popular? A mí me daría vergüenza. Ustedes sabrán. Por último y para acabar, no es únicamente tiempo de derogar esta norma represiva y de control social. Es también momento de crear aquellos mecanismos que sirvan para prevenir y garantizar que ante posibles abusos policiales se sepa identificar a los responsables y sancionarlos de la manera oportuna. Hay mecanismos en otros Estados miembros de la Unión Europea con mecanismos para que se puedan llevar a cabo. Es por ello que nosotros apoyamos la derogación entera de esta ley. Pero bueno, si presentan una propuesta de reforma, la validaremos, apoyaremos a favor para debatir enmienda a enmienda, punto por punto. Y acabo, como no podía ser de otra manera, ante la vergüenza que vimos ayer, que es la inhabilitación de un presidente democráticamente elegido, el tercero de esta última década, se ve que hay algunos miembros del Estado que no les gustan lo que eligen los catalanes y las catalanas, pues mostrar toda la solidaridad con los ciudadanos y ciudadanas de Cataluña, con sus instituciones y con el presidente Torra. Visca Cataluña por Úscar Larrías Pati. Gracias, señor Iñárritu. Gracias. 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 Gracias.